Y le damos la bienvenida al general Tomás Ángeles Tawajare. Le agradecemos que esté este día tan importante aquí y yo empezaría, general, por agradecerle y preguntarle directamente cuál es su primera impresión, cuál es la primera impresión que tiene usted cuando escucha la noticia de que Genaro García Luna ha sido declarado culpable. La primera sensación fue de no satisfacción, no es satisfactorio para ningún mexicano bien nacido ver a funcionarios de primer nivel del gobierno mexicano en esa situación, pero es un acto, el mínimo, de la elemental, la más elemental justicia. Pero yo ubico la acusación allá de narcotráfico en un segundo plano. Lo más importante para mí son los asesinatos aquí en México. Para Estados Unidos no, la prioridad es el narcotráfico, lo que a ellos les afecta. Para nosotros, los mexicanos, para la justicia mexicana, la primera prioridad deben ser los asesinatos. Centenas de asesinatos, centenas, puntualizo, de asesinatos que se cometieron. Cantidad de policías federales muertos o desaparecidos, pero muertos, sabemos que están muertos. Los mexicanos oficialmente fueron declarados desaparecidos para no dar los beneficios a que tienen derecho las viugas. Desde luego, pues, digo, no, 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 alegría. No, no es satisfactorio para los mexicanos vivir esa situación. Pero qué bueno que se da, qué bueno que siga adelante, que se llegue auténticamente, sin que sea el desdogan tan choqueado de que tope hasta donde tope y caiga quien caiga. Ojalá caigan los que deban caer, porque ya basta. Si nuestra justicia, que es light para juzgar a funcionarios de primer nivel, pues qué pena, pero que se haga justicia, aunque sea allá. Genaro García Luna ha declarado, ha sido declarado culpable en Estados Unidos. Y Felipe Calderón, a quien usted le advirtió de Genaro García Luna. A ver, entendí la pregunta, hace una poquita interferencia. Si Felipe Calderón estaba enterado de... ¿Qué debe pasar con Felipe Calderón, a quien usted le advirtió sobre los vínculos criminales de García Luna? Sí, 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 yo se lo advertí, porque ya había seis años, los seis que estuvo en la Policía Judicial Federal, primero que después se convirtió él en AFI, ya había una serie de comisión de delitos de parte de él. El 9 de mayo de 2007, que le informé eso al presidente Felipe Calderón, pues ya había el antecedente de seis años atrás, ¿no? Sí le advertí puntualmente. General, ¿qué hubiera pasado? Es difícil siempre adivinar, pero usted tiene los elementos para advertirlo. ¿Qué hubiera sucedido si el presidente Calderón entiende lo peligroso que era llevar mantener a un narcotraficante, que ahora sabemos que era un narcotraficante, en la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Se hubiera detenido este derramamiento de sangre? ¿Se hubiera detenido lo que ha vivido México trágicamente en estos años? Yo considero que sí, porque la estrategia que se siguió, pues esa es una idea de García Luna, desde luego influenciado por otros intereses externos a México. Yo creo que sí se hubiera evitado ese baño de sangre, esa declaración de guerra que no nos condujo a nada. Una cosa muy grave, la declaración de guerra más grave es lo que pensamos, porque declarar en la guerra un grupo de delincuentes es ubicarlos en el marco del protocolo 2 de los convenios de Ginebra, que se refiere a conflictos armados de carácter no internacional, y darle la jerarquía de beligerantes a unos delincuentes. Malo, muy malo eso. El segundo punto es que el Ejército no estaba organizado, ni adiestrado, ni equipado para actuar como Policía Federal. El otro punto, el contacto con la sociedad civil nos iba a hacer violadores de los derechos humanos, pero el contacto con la sociedad es una consecuencia lógica en cierta forma. También nos iba a hacer proclives a la corrupción, por ese mismo poder. Y me recuerdo un texto de licenciado Salinas de Gortari cuando era presidente, en una directiva que manda a las Fuerzas Armadas, que sería enero o febrero de 1989, él decía, el narcotráfico es un problema para la seguridad nacional, y en uno de los numerales dice, por su enorme capacidad económica que le proporciona gran poder de corrupción. Hablo de enero o febrero de 1989. ¿No se equivocó? General Ángeles Taguajare, esto que usted nos está compartiendo con el auditorio, ¿eso usted fue parte de lo que le dijo a Felipe Calderón en aquella reunión de mayo de 2007? No, no, a pregunta expresa de él sobre García Luna, directo sobre García Luna, si estaba inmiscuido en temas de esa naturaleza, y le dije que sí. ¿Y qué respondió él? Le advertí que era mi verdad, que no tenía manera de probarlo, obviamente, pero que no lo iba a engañar, sí se lo recalqué, se lo advertí. ¿Y usted fue a la cárcel? ¿Lo metieron a la cárcel acusado de narcotráfico? Por una decisión, no podía haber sido de nadie más, más que del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón. Dele alentado, por desde luego García Luna, y quizá por otras personas, pero ahora en el juicio salió una cosa muy importante, que yo ya la sabía, pero no la podía externar porque no tengo bases. Allí en el juicio, creo que fue el individuo este alias El Grande, Sergio Villarreal, creo que alias El Grande, creo que él fue el que dijo la reunión de El Mayo Zambada, Joaquín Guzmán, y Arturo Beltrán Leiva, que juntaron un dinero para dárselo al licenciado Calderón, con la idea o con el propósito que nombrara secretario de Ciudad Pública a Genaro García Luna. Se aceptó, y pues ya no podía haber marcha atrás en esos planos, no se traiciona, ni se juega de esa manera. ¿Usted escuchó eso? Es decir, ¿usted ya lo había escuchado general? ¿Usted ya había escuchado que habían pagado los narcotraficantes para que Calderón pusiera a Genaro García Luna? No cuando le informé al licenciado Calderón, después, quizás semanas o meses después, fui, pues esto lo han dado un poquito sin proponérmelo, me llegó esa información, que había dinero de por medio. Y en ese sentido, desde la posición de un militar como usted, ¿cuál debe ser ahora la conducta ante Felipe Calderón? ¿O cuál es lo que es lo que debe hacerse? ¿Al menos someterlo a una investigación para verificar si efectivamente recibió ese dinero de los narcotraficantes el propio Calderón? ¿Quién investigaría? ¿Qué autoridad investigaría? ¿En México? Pues no se hizo, los que investigaban eran ellos. Pero la respuesta del Estado mexicano general ante las declaraciones, esta es la segunda declaración de que Felipe Calderón recibió dinero para imponer a Genaro García Luna, la respuesta del Estado mexicano, ¿cuál debería ser? No es sencillo porque el Estado mexicano o la la dirección del Estado mexicano estaba en manos del presidente. ¿Pero hoy? ¿Quién que el presidente ordenaría investigar al presidente? ¿Pero el día de hoy se puede se puede saber? Digo, ¿se puede hacer algo? ¿Cuál tendría que ser la reacción del Estado mexicano? El día de hoy es otra cosa, el día de hoy investigar. Que se investigue a Felipe Calderón. Que se investigue a todos los, a todos a quienes resulte cita en el juicio de Nueva York. Y que todavía no termina, vamos a ver qué actitud asume García Luna. Yo, es una apreciación muy personal. Yo creo que él se hará testigo protegido. Creo, creo, por, pues no, no es una persona muy entera en su, en su dignidad, en, en su valor. No creo que él sufra esta pena de quizá de 40 años o cadena perpetua solo. Yo creo que va a buscar la manera de atenuar la pena, de bajar los años de prisión y, pues va a ser testigo protegido y como testigo protegido tendrá la obligación de aportar todo lo que le, todo lo que él sepa. En función de la información que dé, se disminuirán los años de cárcel. Eso implica, general, que él tiene que darle a las autoridades algo realmente valioso. Es decir, va a tener que declarar hacia arriba y usted lo sabe, hacia arriba solamente estaba Felipe Calderón. ¿Usted prevé que si él puede ponga a Felipe Calderón para salvarse él? Se me aparece una imagen que me distorsiona un poquito la voz. Le repito, general, muy rápidamente se lo pongo así. ¿Usted cree que Genaro García Luna para salvarse él pueda poner a el expresidente Calderón ante las autoridades de Estados Unidos? No lo dudo. Apreciación es estrictamente mía. Le quiero yo preguntar, general Ángeles de Aguajare, usted es detenido en mayo de 2012. Al día siguiente de que usted desayuna con el general Mario Arturo Acosta Chaparro y el abogado José Antonio Ortega Sánchez. Es decir, son hechos conectados el asesinato del general Acosta Chaparro y la prisión, la detención que usted sufre. Bueno, primero con Acosta Chaparro. El asesinato de Mario Arturo yo creo que ya era parte de lo que llaman la operación limpieza. No me consta, estoy hablando por hipótesis en función de la experiencia que tengo que lo asesinan en esta etapa de la operación limpieza. ¿En qué consiste? En borrar a todos los testigos que en el futuro puedan involucrar o señalar a las autoridades del momento. Ahí ubico el asesinato de Mario Arturo. En el caso mío, en mayo de 2012, yo participé en un evento académico organizado por la Fundación Colosio en San Luis Potosí y en la mesa que me tocó se trataba de identificar acciones para disminuir el efecto del narcotráfico y ella hizo una declaración que se hizo pública y entiendo porque así me lo comentaron algunas amistades que García Luna con otro personaje de uniforme le dijeron al presidente Calderón que yo era un problema para ellos y deciden encarcelarme. Entonces se estaba utilizando el gobierno de Calderón utilizaba su fuerza para eliminar a los que podían convertirse en oposición a las decisiones que se estaban tomando que era básicamente aliarse con el narco. Eso es lo que sucedió general. Así lo entiendo había que borrar testigos que en el futuro se podían ser eso testigos. Le pregunto otra cosa general Ángeles usted usted platicaba con Acosta Chaparro él le contó con toda seguridad la encomienda que él tuvo de hablar con los jefes de los cárteles en México pues para que le bajaran a la violencia que le contó el general Acosta Chaparro sobre esto que le dieron la instrucción de hablar con los capos para que disminuyera la violencia y al primero que fue a visitar a Heriberto Lascano Lascano líder ya en este caso la cabeza de los Zetas y él Heriberto le dio los teléfonos de los demás personajes del crimen eso me lo platicó directamente Mario Arturo enviado desde luego por autoridades superiores quien le da la instrucción al general Acosta Chaparro de contactar a los líderes criminales de acuerdo con lo que él mismo le platicó en concreto Juan Camilo Juan Camilo Mourinho secretario de gobernación y no puede haber sido y no no pudo haber sido sin orden sin aval de Calderón era el jefe de la presidencia el secretor de la presidencia todavía y quiere decir entonces que si se buscó una negociación y un pacto de Felipe Calderón de su gobierno con los grupos criminales si si yo no condenaría esa esa acción de de poner cierto orden de no 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 la condeno si se quedó muy muy limitada muy mío que la medida nada más decirles que por favor no fueran tan violentos o se mataran en otra parte en el cerro donde donde no afectaran a la sociedad ni generaran temor yo creo que se hubiera se hubiera ido más allá de alguna otra acción que que ya pues marcar el principio de poner orden en ese en ese ambiente criminal aunque aquí general el discurso público de Felipe Calderón era el de alguien que iba a detenerlos y pasara sobre encima de quien pasara iba a ir por ellos ese es digamos el problema del doble discurso por un lado quería negociar con los líderes del crimen organizado pero por el otro le decía a la sociedad que iba a ir por ellos bueno la estrategia ya la conocemos apoyarse con un cártel apoyarnos para destruir a los otros cosa que pues es muy absurda y estamos ya a esas alturas ya sabemos los resultados el fracaso rotundo de de esa estrategia lo que se hizo fue pues pegarle a las cabezas a los capos una vez muerta la cabeza que es lo lo último que debe hacerse muerta la cabeza pues los segundos empiezan a pelearse por el mando y y se hace una dispersión una diáspora de criminales que van perdiendo capacidad para importar y exportar droga y y empiezan a recurrir al secuestro a la extorsión a todo eso que no que es lo que verdaderamente atorra la aterra a la sociedad no tanto el tráfico de los enervantes que tanta responsabilidad tiene también Vicente Fox y un general que fue jefe de Genaro García Luna en la PGR el general Macedo de la Concha general Ángeles bueno yo considero que Genaro García Luna fue un protegido de no sé qué tanto del presidente o de la señora pero sí sí fue protegido por por ellos ahora en cuanto al procurador Rafael Macedo de la Concha pues en esta en esta situación pues yo creo que lo que hacía era voltear la cabeza y pues que Genaro hiciera lo que el escalón superior a ellos les ordenara no no me atrevería a señalar tan tanto a a Rafael Macedo de la Concha no por nepotismo de uniforme porque pues qué hace qué hace la cabeza cuando uno de sus subordinados está directamente o trabaja directamente o recibe órdenes directas de 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 un escalón superior ese escalón superior solamente para un procurador es el presidente y en este caso su esposa que era igualmente poderosa exactamente el escalón superior a a Rafael Macedo y a García Luna sí entonces la instrucción de protección venía de también de Vicente Fox con seguridad quizá no 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 para hacer tanto pero la libertad para trabajar y apoyarlo en las acciones que García Luna consideraba convenientes general le hago esta última pregunta de mi parte siempre agradeciéndole esta oportunidad de conversar en su momento usted estuvo frente a un presidente usted le planteó que qué le diría qué le pediría lo lo mismo lo que le dice al licenciado Calderón que García Luna estaba involucrado en con los criminales lo mismo no le urgiría a que se ejerciera la justicia contra Felipe Calderón yo lo urgiría si tengo la posibilidad a que se hiciera justicia no solamente contra el licenciado Calderón contra todos militares incluidos militares incluidos a todos a quienes les resulte sin que se mencionó en el jurado en el juicio en Estados Unidos al general Galván Galván que fue el general secretario con Felipe Calderón es al que usted se refiere que junto con García Luna le hablaron a Calderón sobre usted si 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 le resulta cita al general Galván pues que asista allá y y se defienda de su de su versión no no sé si sea culpable o no pero pues tendrá la obligación en caso que lo llamen de declarar lo que lo que él sabe no sé si es inocente o culpable ha sido de verdad un gusto y le agradecemos platicar con usted esta tarde en un día pues sí histórico nunca se había declarado culpable a un ex secretario de estado en Estados Unidos y tiene una enorme relevancia sobre todo porque usted advirtió justamente de esta conducta criminal de García Luna sí sí y repito como inicié qué bueno por un lado por una vertiente y por la otra qué penoso nos llena de oprobio a los mexicanos pero qué bueno que se haga si en México no se hizo qué bueno que se haga allá pero qué se haga muchísimas gracias y aquí tiene su casa muchas gracias muchas gracias gracias